Buena gente, ¿alguna vez se han preguntado si es cierto que un pez crece según el tamaño de la pecera en la que vive? ¿Los peces crecen hasta alcanzar el tamaño de la pecera? ¿Un pez podría crecer hasta tamaños enormes si el tanque es muy grande? Bien, pues quédate en este vídeo y lo sabrás. A menudo se dice que un pez crece según el tamaño de la pecera, es decir, que su desarrollo natural está estrechamente relacionado con el tamaño del tanque o del acuario. La idea de que es la falta del cuidado del estanque lo que provoca problemas en el crecimiento de los peces, está muy extendida. Aunque no le falta razón, estudios recientes han demostrado que algunas especies de peces sí controlan su tasa de crecimiento en función del tamaño del hábitat o de la densidad de población en la que viven. Del mismo modo, los tanques de tamaño muy pequeño tienen fluctuaciones mayores en lo que a factores fisioquímicos se refiere. Por ello, el tamaño del tanque sí influye en el crecimiento de los peces. Pero, ¿cómo? Mientras más pequeña es la pecera, más fluctuaciones sufrirá y más estrés padecerá el pez o los peces que habiten en ella. Es importante tener claro el estrés de su factor limitante en vistas al desarrollo de cualquier especie, ya que implica cambios en la concentración de ciertas hormonas. Los factores más estresantes para los peces son los cambios de temperatura, una incorrecta o deficiente alimentación o un agua contaminada. Entonces, ¿cuánto crecerá mi pez en la pecera? Pues bien, el tamaño que alcance tu pez estará estrechamente relacionado con su genética. Por un lado, cada especie tiene un tamaño adulto diferente y, además, cada animal crecerá más o menos en función del tamaño de sus progenitores. Por otro lado, los niveles de nitrato tienen efectos sobre el crecimiento de los peces, además de producir serias intoxicaciones. Del mismo modo, otras variables fisioquímicas afectan de la misma manera, como el pH o la salinidad del agua. Implicaciones de la calidad del agua sobre el crecimiento de los peces. Una de las actividades obligatorias cuando se tiene un acuario en casa, ya sea de agua dulce o marino, es el cambio parcial de agua cada cierto tiempo. Esta sustitución tendrá efectos positivos en la calidad del agua y, como consecuencia, sobre el crecimiento de los peces. Cuando se cambia el agua de un acuario, también se realizan otras modificaciones secundarias, tales como la reposición de oligoelementos, se diluyen las feromonas que pueden tener efectos sobre el crecimiento y la reproducción de los peces y la eliminación de otros desechos disueltos en el agua. Todas estas cosas tienen efectos sobre el crecimiento de los peces. Por esta razón, es crucial realizar cambios parciales de agua del acuario con frecuencia y regularidad. Además, mientras más pequeño sea el acuario y menos automatizado esté, más cuidados necesitará y más pendiente deberás estar para tener un acuario saludable. Bueno pues gente, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si ha sido así, apoyadme con un fuertísimo like. No olvidéis comentarme en los comentarios cualquier duda. Yo me llamo Ioni, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!